Estaba yo tan tranquilo lijando la masía de mi capó, cuando miré al suelo y me fijé, ya es navidad en el taller de carrocería. Según el artículo 33, ya vienen los reyes magos, el de Gurt, el de 3M y el de Dupont, y nos traen masía caducada, cinta de carrocero que no pega y colores básicos que no pintan. El pequeño saltarín ya prepara los almuerzos para los electos profesores, que con sus anticuados métodos intentan comprender el funcionamiento de la multifunción. Con ilusión, preparan el árbol de navidad, con la insignia de Gurt como estrella, electrodos adornando las ramas y polvo de masía para simular la nieve. No cortos, preparan también el berén de navidad, con cuatro hierros soldados con autógena, un niño Jesús hecho de masilla y fibra de vidrio para hacer su cumbre. Ya pasada la noche de reyes, los electos profesores de carrocería vuelven al instituto del Bragas de Martín. Están impacientes para ver los regalos que los distribuidores magos de las distintas marcas les han dejado en la pecera. Una lima imantada para el profesor de mecanizado, una nueva maquina TIG para el profesor de soldadura, masilla que solo lleva un año caducada, porque se ha portado bien, para el pequeño saltarín, un poco de felicidad y amor para el profesor de pintura y una bancada funcional para el profesor de elementos estructurales. Por su parte, el distribuidor mago de Gurt dejó un calendario en clase y pegatinas de Gurt para el calvito y el chinito, y así transcurrieron las vacaciones de navidad y los alumnos tuvieron que volver a clase. Los profesores consiguieron nuevos materiales y todos felices siguieron enmasillando. Vamos a coger la cantidad, más o menos, lo vamos a gastar. Y para terminar una historia tan moñas, vamos a contar un chiste. ¿Dónde van de putas los esquimales al putiglú?